Y si mi novia me dejó, y si lleno tengo dinero, y si el nojo de nuevo, y esto me dejó, y si mi novia me dejó, y si lleno tengo dinero, y si el nojo de nuevo, y esto me quitó la brega, bailar, tanto que le entregué, a tanto que sin nada me quedé, me fui sin freno, y a veces sin miedo, no el mío salía, y si mi novia me dejó, y si el nojo de nuevo, y si el nojo me dejó, y si el nojo de nuevo, 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 ¡Bien! 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 Y si a mi novia me dejó, tú no sabes lo que haces, si ya no tengo dinero, y si el amor se acabó, yo me quito las penas bailando.